Estos ingredientes activos, tú sabes que el producto, como todo producto farmacéutico, se hace con un ingrediente activo. Estos ingredientes activos tienen más de 25 años de investigación. Estas investigaciones están hechas en Japón, en Francia y en España. Y estos grupos de investigadores, porque son muchos investigadores a nivel mundial, han hecho patentes y han hecho ingredientes activos, todo natural. ¿Cuál es la diferencia de estos procedimientos? Que ellos demostraron que cierto tipo de alimentos, ejemplo, un ingrediente activo del olivo, un ingrediente activo del romero, un ingrediente activo del té verde, ciertos ingredientes activos del frijol negro, pues no son plantas molidas deshidratadas, sino que a nivel de nanotecnología los seleccionan. Y eso es lo importante de estos investigadores. Hicieron una patente para que el ingrediente activo se mantuviera activo, seleccionado. Y ese ingrediente activo atravesara membranas celulares, agua, grasa, agua, grasa, y que el producto penetrara muy profundo. Literalmente que tuviera alta biodisponibilidad a la dosis mínima. Y demostraron a estos investigadores que ciertos alimentos, a nivel nanométrico, entonces limpian muy profundo las células y las mitocondrias. Que eso no se podía hacer en la medicina. Entonces, con estos grupos de investigadores a nivel internacional, han hecho productos farmacéuticos, y con estas investigaciones, con estudios clínicos, se los han vendido a laboratorios farmacéuticos. Y estos ingredientes activos, que comercializa la empresa mexicana, que se llama Sanki, se venden en productos, en farmacias, desde hace 20 años en Europa y Japón. Y por cierto, desde hace 15 años es el número uno en ventas para mejorar el síndrome metabólico, por proteger la mitocondria y bajar de peso a las personas. Es el producto más vendido en Europa para bajar de peso, desde hace 20 años. Ahora, ¿cuál es el punto importante? Si estos investigadores ya tienen muchos años vendiendo el producto en farmacias en Europa, para que tengas el dato, se venden 13 millones de tratamientos al año. Cuando yo vi esto, dije yo, a ver, yo vivo en el país más obrezo del mundo, el país con mayor síndrome metabólico, y si en Europa está la solución, y si en una empresa puso una comercializadora, lo único que me toca a mí hacer es darlo a conocer, y si funciona, lo van a comprar. Y entonces, por eso se hizo la comercializadora Sanki Glover, que es la comercializadora, pero los segmentos activos se hacen en Europa y en Japón, y aquí no vas a hacer productos, se envasan. Y entonces, es la primera vez que yo veo que una empresa de venta directa vende productos con éxito en venta en farmacias desde hace 15 años, que eso ninguna empresa lo tiene, que eso fue lo que a mí me gustó. Entonces, los productos que están basados son tres productos nutricionales. Eres ama de casa. Te lo voy a explicar como una ama de casa y después te voy a explicar como doctora. ¿Vale? El primer producto sirve para limpiar tu casa todos los días. El segundo producto sirve para que una vez que esté limpia tu casa, evitemos que se ensucie. Y el tercer producto sirve para organizar tu casa. O sea, oye, ¿y a qué casa le hace daño hacer estas tres cosas? ¿Ninguna? ¿Y durante cuánto tiempo tengo que hacer esas tres cosas a las casas? Siempre. Listo, ya está listo. El contexto de los productos es igual. El primer producto, que es este producto, que es el Belash, que es el verde. Tú te lo tomas, el polvito, te lo tomas y médicamente hablando, te limpia las mitocondrias, por lo cual reactiva la microcirculación, genera un balance de pH y aparte lo que hace es que tu cuerpo tiene más energía para reparar. Porque estoy limpiando tu casa todos los días. Ningún producto tiene estudios clínicos como los de nosotros, médicamente hablando, que mejora peroxidación lipídica, balance redox, reparación de ADN, mitocondrial, proteínas C reactivo ultrasensible, factor de necrosis tumular alfa, todo eso a nivel de que una fisiología se mejore del ser humano. Esto mide mejoría de fisiología. ¿De acuerdo? Entonces, cualquier persona que tome este producto es como si limpiara su metabolismo y puede hacer mejorar la fisiología. Producto derivado de ingredientes activos fermentados de olivo y romero. Pregunta, ¿conozcas alguna reacción alérgica al olivo? No existe una reacción alérgica al olivo, porque es un alimento saludable. Y entonces, yo siempre digo, ¿este producto le hará daño a algún enfermo? Si es como el ingrediente activo mejor del aceite de olivo, pues tampoco. Entonces, este producto lo que hace el INCRE se lo explicamos de una forma muy simple. Lo que a mí me llamó la atención es que la medicina está dándose un bulk a estudiar que todo proceso inflamatorio, metabólico, inmunológico y de daño de ese celular tiene que ver con la buena función mitocondrial. Entonces, la mitocondria tiene funciones de inmunomoduladoras, de inmunomoduladoras, todo lo que tenga que ver con nutrición y todo eso. Y se está diciendo que la mitocondria es el cerebro del metabolismo. El cerebro de la reproducción es el núcleo, pero del metabolismo es la mitocondria. Y eso es lo que hacen estos investigadores. Yo siempre pongo este ejemplo, es como si la punta del iceberg es la diabetes. La base es mucho más grande que la punta del iceberg. La base es el síndrome metabólico. ¿Qué es psicológico? Exactamente. Cuando yo trato el síndrome metabólico, que es la parte de abajo del iceberg, y le quito la base del iceberg, la punta se disminuye. No estoy quitando la diabetes, pero estoy quitando la manifestación. Entonces, este producto lo que hace es limpiar las células profundamente y el hígado. Segundo producto, también tiene el olivo romero, pero el ingrediente activo principal de este producto se llama auxilia. Este ingrediente activo viene derivado de frijol negro, de un ingrediente activo que se llama antocianinas. Este dato es lo que nosotros damos como conferencias, porque Harvard, en el 2012, el Departamento de Nutrición sacó un artículo diciendo hay un solo ingrediente activo que previene la diabetes. Harvard, te lo dijo. Se llama antocianinas. Y este es el único producto que tiene antocianinas con nanotecnología para que llegue a las células y a las mitocondrias. Por eso es el producto más grande en Europa, por su eficacia. Entonces, este producto también tiene una catequina, el té verde. El té verde tiene como 18 ingresos activos. Con la nanotecnología solamente se obtiene una. Por eso es la más eficaz. Y entonces, este producto, ¿qué haría en tu casa? Es como si fuera que yo protejo lo que limpie. Si lo hablamos, si a mí me encantan los carros, este es limpieza de la bujía, que es donde combustiona la gasolina, y ese es un filtro de gasolina para que entre mejor la combustión. Médicamente hablando, ¿cómo funciona? Si yo me tomo este producto, que es el Cronuit, en un vaso de agua, un té, lo que hace es que yo me lo tomo y durante cuatro horas mi cuerpo, mi duodeno, absorbe 25% menos de azúcar del alimento. Es como si fuera un bypass gástrico mecánico, parcialmente a lo que hace la metformina. Literalmente, si yo como harinas, mi cuerpo y su metabolismo lo degrada a azúcar y entra el azúcar. Este producto hace que no se degrade el almidón ni los carbohidratos complejos, sino que el bypass gástrico no se absorbe por 100% los azúcares y entonces hago poco con azúcar. Pero no se fermenta. Y entonces, este producto lo que hace es, ¿por qué previene la diabetes? Porque mi cuerpo absorbe menos azúcar. Entonces, esa será la explicación. ¿Cuántos millones de personas toman metformina en México? Uf, listo, ya está listo. Ahora, este producto, el Belash, tiene nueve estudios clínicos, mejorando todo lo que te voy a explicar. Este Cronuit tiene 11 estudios clínicos, mejorando, escucha, colesterol, triglicéridos de alta y baja densidad, proteínas reactivas, factores inflamatorios, insulinemia, índice OMA, resistencia a la insulina, pico glicémico, carga glicémica, presión arterial acestólica, diastólica, media, brazo, abdomen. Tiene 11 estudios clínicos diciendo, funciona el producto en una persona que tenga sobrepeso y síndrome metabólico. Búscame un producto en el Bademet que haga todo esto. No existe. O para el colesterol, o para los triglicéridos, o para la... No, esto no es todo. Y además te afecta el hígado. Listo. Ya teniste. Entonces es un producto que en realidad lo que hace es que tu cuerpo se... Por eso se rompe el síndrome metabólico, porque absorbe menos carga glicémica y menos índice glicémico de los alimentos. El tercer producto que tiene la empresa a nivel nutricional es este. Este es agua de mar. Si te puedes fijar aquí, trae el sello de Japón. Y este producto es un complejo de minerales marinos. Los minerales derivados del mar son los que mi cuerpo más absorbe. Y entonces lo que hicieron estos investigadores es que de 100 litros de agua de mar, profunda grado farmacéutico, se concentra una semana en un proceso farmacéutico para dejar un litro. De 100 litros se queda un litro. Objetivo. Balancear y concentrar los minerales. Pero de una forma mínima para que se absorban más. Y este producto lo que tiene es un complejo de mineral marino, principalmente magnesio. El 80% de los diabéticos tienen hipomagnesemia. Y es parte de piedra angular del síndrome metabólico y perder la diabetes. Pero no magnesio a nivel sérico, sino a nivel intrasingular. Y este producto tiene estudios científicos de que se absorbe 162 veces más que un magnesio tradicional, siendo agua de mar. ¿Qué es lo importante de este producto? Tiene un balance de magnesio, calcio, 500 a 1. Eso hace que el magnesio sea con mínima dosis muy absorbible. Y tu cuerpo se... Exactamente. Y sobre todo mejora mucho la función digestiva y el aspecto hormonal por la comunicación adecuada de los líquidos en tu cuerpo. Limpio con el blush, protejo lo limpio y con esto reorganizo metabólicamente lo limpio. La gente duerme mejor, tiene más energía con el blush. La gente con un uso continuo, el cronolid baja de peso. Y la gente con este producto principalmente tiene beneficio, que es el INER7, beneficio en la función digestiva. Y por supuesto, está más tranquila, menos inflamación y a la larga mejora su sistema hormonal completamente metabólicamente. Son los únicos tres productos que tenemos la empresa a nivel nutricional. Fácil de tomar, cada producto se vende en una caja, que cada caja trae 27 sobres, para que tú lo tomes todos los días de la mañana, todos los días el cronolid en la comida más abundante. Y este producto preferentemente el INER7 en ayunas, como si fuera un lavado gástrico en la mañana del intestino, en la mañana. Así es como los manejamos. Entonces, si hablamos de precios, cada producto al día en promedio cuesta 25, 28 pesos, como todo. Si compras la mayoría cuesta más barato, si compras la mayoría cuesta menos barato. Y el promedio del tratamiento de cada producto en promedio son 650 pesos mexicanos al mes de cada uno. Al público, cuando una persona es distribuidora o se pone en descuento, que es que te lo manden cada mes. Es como el, yo siempre digo, es como si fuera el Sky. Si ponen la tarjeta, pues te hacen descuento, en vez de 12 meses te dan 15, ¿cierto? O te hacen 20% descuento. Entonces, así es como lo manejamos. Y yo lo que le digo a mis pacientes, mira, tienes sobrepeso, pues yo sé que no quieres tener diabetes. Entonces, te voy a recomendar algo que yo tome. Me consta que funcione. No se ven en farmacias, habla a este laboratorio que sea que ven el producto. Te recomiendo que lo pruebes por lo menos tres meses. Te recomiendo que empieces primero con el primer producto, que son dos meses este producto. Y después, hay más productos. Te aconsejo que después, cuando te guste el primer producto, tomes dos o tres meses los demás productos. Es como que el esquema que no te recomendamos. Y lo empieza a ver el beneficio. Te hago esta pregunta. Como son nanodosis de alimentos naturales altamente efectivos, pues no hay un lapso así como que, pues si me lo tomo durante mucho tiempo, después como si lo dejo, pues ¿qué pasa con tu casa? Pues empieza a tomarse en sucia, pero tampoco se cae en tu casa. Entonces, bueno, el tratamiento para que los estudios clínicos que tenemos es de un mes y tres meses de un paciente que esté usando el producto, cómo se mejoran los parámetros médicos. El INE7 tiene también 11 estudios clínicos, todo en el aspecto síndrome metabénico, mejorando parámetros completamente. O sea, ¿los parámetros te refieres? Colesterol, te refieres, no lo hagas de... Objetivos y estudios. Así es, sí. Pero todos son estudios clínicos ya hechos, se han hecho estudios en Japón, España, en Francia y nosotros ya hemos hecho en México. Ya hemos hecho, gracias a otros doctores que son parte del equipo de la empresa, hemos hecho un estudio en la Universidad de Celaya, de nutrición. Se usaron estos tres productos, tres meses, en épocas de noviembre, diciembre y enero, sin ninguna recomendación alimenticia. Todos bajaron mínimo un kilo de peso. Entonces ya tenemos estudios también hechos aquí en México, en la población. ¿El kilo en cuánto tiempo? O sea, todos bajaron mínimo un kilo en tres meses. En tres meses. Pero en noviembre, diciembre y enero. O sea, ese es el tema. Sí, sin cambiar. Sí, los estudios reportan que una persona que lo toma tres meses puede bajar entre tres y ocho kilos de una forma natural. Y la gente empieza a comer menos azúcar. Sí, sí. Y por ejemplo, en esta parte me importa mucho que quede claro porque mucha de la información que nosotros manejamos es, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, ya sacó un comunicado en el 4 de marzo del 2014, en el cual ya recomienda que un ser humano no debe de consumir más de 25 gramos de azúcar extras en su alimentación al día. ¿Qué? 25 gramos de azúcar al día. Pero en México la estadística es que consumimos arriba de 104 gramos de azúcar al día. ¿Dónde se metaboliza el azúcar? Son las mitocondrias. Por eso se ensucian. Entonces, literalmente, la OMS ya dijo que el origen de la obesidad es porque el exceso de la azúcar del cuerpo que consume el ser humano no se metabolizan las mitocondrias actualmente. Por eso el producto, yo doy información de que la OMS dice que no comas tanta azúcar, pero come cinco veces más. Por eso está sucia la mitocondria, hay que limpiarla con el ash y por eso hay que tomar el cronin para que absorbas menos azúcar de lo que tú consumes. Por eso previene la diabetes. Gracias.